pero ya estamos aquí bueno lo primero de todo chicos antes de analizar esta saga todo el mundo que le dé un buen like a este vídeo que lo comparta que deje un comentario sobre todo nos interesa saber cuál es tu favorita de la saga si vale y vamos a estar leyendo los comentarios y que nos interesa saberlo pero suscríbete que es totalmente gratuito su perdón a ver ven a vernos aquí en tweets que estamos los lunes los martes y los jueves de 10 y cuarto a 12 o sea te esperamos aquí vienes aquí en directo con gente maravillosa estamos aquí todos aquí aquí está todo el mundo por aquí y dicho esto hay mucha gente dicho esto vamos a hablar de la triología de rock zombie la triología que puso en el mapa a rock zombie como cineasta correcto correcto ya venía venía de bueno los que han consumido mucho razón y es un referente de la música y tal si muchos seguidores claro era uno de los componentes del grupo de la banda de rock white zombie y después él fundó rock zombie ya como banda de rock con él a la cabeza pero este hombre siempre bueno ha tenido muchas inquietudes por el cine de terror además es un tío que controla mucho de terror de terror del que nos gusta sabes mucho terror italiano mucho clásico y en 2003 pues dirige su ópera prima la casa de los mil cadáveres una película que vuelve un poco al tema este de las familias chaladas tipo matanza en texas las colinas tienen ojos la última casa a la izquierda todo este rollo de cine de los de los años 70 así como de gente muy loca y tal y bueno básicamente no vamos a destripar mucho de la película pero bueno contarles un poco la sinopsis de la casa de los mil cadáveres bueno pues a ver la película debe mucho de la matanza de texas pero alucinante lo que bebe yo creo que al final es hasta que como un homenaje que hace rock zombie porque le encanta en la matanza de texas y no es algo que ya hemos visto muchas veces no un grupo de chavales que se pierden que pinchan la rueda y se meten en la casa de una familia que están todos colgados sí pero pero la premisa me gustó mogollón porque si son un grupo de chavales cuatro dos parejas que van en un coche y van como por las carreteras estas de eeuu perdidas documentándose para para escribir un libro de cosas raras que te encuentras por la carretera y van a dar a una a una gasolinera donde está el personaje más célebre de esta saga que es el capitán spaulding el payaso este bueno quizás haya gente aquí que no que no conozca la saga de bueno de rock zombie de la familia pero bueno la mítica estampa del capitán spaulding es el payaso este que da que da como mucho miedo cuidado que da como asquete incluso que está como sucio bueno pues este señor tiene una gasolinera y la gasolinera tiene al lado un pasaje del terror una cosa muy rara una cosa súper loca que yo cuando cuando la vi ya me quedé como guau qué coño es esto que tú vas a la gasolinera echa gasolina puedes comprar pollo frito y te hacen un tour por el paseo de los asesinos no que vas allí en un carricoche y te va explicando ahí como como en diferentes momentos dentro del de ese pasaje pues diferentes asesinos célebres de eeuu y acaba la historia con un asesino que es el doctor satán y claro esto es les explica la historia del doctor satán a estos jóvenes y estos que vamos quieren saber dónde es dónde se le enterró y tal porque porque lo quieren documentar para su libro y el capitán spaulding les hace un mapa y los manda directamente a la casa de los mil cadáveres qué casualidad el resto de personas que viven allí son familiares suyos que esto lo descubrimos ya al final final de la película o el gilín de la película todos los jóvenes estos y bueno pues por fiesta en esa casa y mucha fiesta mucho mucha fiesta en muchos cadáveres también no muchos cadáveres más de mil cadáveres no bueno casa de los más de mil cadáveres debería estar yo te voy a decir una cosa voy a contar la sinopsis vamos a hablar un poco de la película yo la primera es que la vi no me gustó mucho lo que me pilló más jovencillo también con 14 15 años no la entendí era la época esa que estaba chupando mucho de italo terror de matanza de texas y tal y entonces mi cabeza era decir esto es una copia que es igual que la matanza de texas pero cuando fui creciendo me flipa día de hoy me encanta porque vas viendo que al final rob zombie consiguió tener su sello propio meterle su estilo que eso no lo vi yo con 13 años lo vi más grande al final rob zombie consigue un poco no sé cómo se llama la palabra está desmarcarse desmarcarse del clásico de tobe hopper no y hacer su película propia y de hecho ahora la reviso y creo que tiene muchos elementos que dice hostia originales y desde esto esto este tío bebe un poco de la premisa pero que ha creado su propia saga y sobre todo sus propios personajes icónicos que eso es una cosa súper complicada porque yo te digo una cosa hablamos mucho siempre de hacer películas y cortometrajes con dinero es que el dinero el dinero sí sí pero el tener dinero y crear un personaje icónico que se quede en la retina de las personas es muy complicado y él lo consiguió para mí con los tres los tres no otis capitán spowling y la su mujer no es herry monzombie no para mí son míticos esto para mí de aquí 20 años me seguirá acordando del payaso y eso me parece maravilloso sí sí por eso he dicho que es un payaso como muy así muy muy icónico que aunque habrá gente que no ha visto la película habrá visto mil gifs y mil memes y mil cosas del payaso este porque bastante reconocible como bien ha dicho carys la actriz fetiche de rob zombie es su mujer ser y moon zombie que sale en todas sus películas y en esta en esta esta jovencita en esta esta es muy guapa ella tiene de unos ojos azules increíbles y es como la hija pequeña de la familia que está en la madre están los hermanos luego hay un abuelo por ahí también es un cristo de casa que tienen cadáveres por todos lados duermen con con chicas que han secuestrado las tienen en jaulas metido eso eso es una locura y la película es muy tiene un punto como muy psicodélico porque son como muchos colores pantallas así espejos tal tiene una realización muy loca que le va muy bien le va casi como si fuese propiamente típico típico pasaje este de los monstruos de eeuu de mucho color muchos espejos y tal juega un poco a eso la película y tiene una estética muy chula así que es verdad que yo creo que rob zombie a partir de su segunda película que fue la segunda parte de la casa de los mil cadáveres los renegados del diablo aquí es donde él ya consigue su firma y su estética esta primera yo creo que el tío estaba experimentando estaba jugando y luego la película tiene un final súper loco cuando ya crees que lo has visto todo ahí en la casa todas las atrocidades que pasan todo personajes para aquí para allá o nos podéis imaginar es muy disfrutable la película es muy divertida ya tiene unos últimos 20 minutos que de repente bajan ahí debajo del suelo y ahí hay monstruos unos zombies uno unos bichos súper raros estos no sí 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 dices aquí o sea se ha sacado la chorra vamos que hasta aquí más o menos la cosa tiene sentido pero a partir de aquí eso es una locura y ahí sí que hay un montón de guiños a fulci y a un montón de cosas estas o sea debajo de lo que está debajo de la tierra eso es una locura que ya eso ya es como venga la traca final sí 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 no la verdad lo que dice él que bueno al final como tú dices tiene tantas cosas y elementos que al final es como si fuera una atracción la propia casa en sí es como una atracción de la típica casa del terror o sea con cadáveres mutilados momificados allí la hostia luces colores está alto polvoriento todo hecho una mierda es como si fuésemos por un por un pasaje del terror muy loco en la película muy loca muy salvaje y luego también te digo una cosa también resucita actores que están olvidados eso también lo hace mucho como karen black que era una actriz que hacía muchas peleas de terror de los 80 y aquí es la madre la madre de la familia matriarca y la verdad que está sensacional la tía sí cuidado sí 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 está bien tanto es muy la tía están todos muy locos la tía la la mujer de rock zombie la como se hacía rimón tiene ese punto también que lo hace súper bien también ese ese punto pícaro ese punto sexual que no enseña nada pero que te pone no que está muy potente aquí está muy potente pero aparte que pero no se trata de decir soy él la pareja de mi director y soy la prota no es que lo hace bien la tía y lo está bien lo hace guay lo hace guay luego por ahí hay un hermano deforme súper alto que va como con máscaras el rollo cd rob zombie de las máscaras va con máscaras hay muy raro todo muy raro muy raro luego tiene luego tiene una cosa que me mola que son como intercalando flashbacks allí va allí eso también me mola porque hostia dice con diferentes formatos yo creo que la película es en 35 milímetros pero intercala de vez en cuando unos flashbacks muy locos en 16 milímetros en super 8 película de esta muy guarra mucho grano que también es parte de su sello el sello de rob zombie es este rollo de estética de película de los años 70 como 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 un poco guarra sí 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 la verdad es que contar mucho más o sea es que a los chicos que van allí bueno mil tropelías y bueno a uno a uno lo cortan por la mitad lo cosa y con un pescado si con eso no te vendió la película le hacen el hombre pez hacen el hombre pez si con eso no te vendió la película a mí no sé lo que tal o sea verla porque vais a disfrutar es una peli muy entretenida y que al final es una peli que es de culto tío o sea yo creo que se va a quedar en los anales de la historia como cine de terror y que a los fans como a mí me gusta revisarla de vez en cuando es una película disfrutable y ahora mira ahora que viene que viene halloween y tal os la recomendamos que os hagáis un buen maratón con esta saga sí sí es una muy buena película de halloween luego también también hay que reivindicar también que me gusta mucho los dos policías que esa escena me parece maravillosa si no voy a hacer spoiler pero me parece increíble esa escena como está rodada y la tensión que crea y maneja muy bien los tiempos rojo silencio todo me parece increíble eso lo que dice axel dice está experimentando sí pero no veas que que experimentación tuvo no porque me parece ya maravillosa la película de verdad que yo sé yo tengo que decir lo que es que contra mal la veo más me gusta es que me parece maravillosa la tenemos la tenemos por aquí atrás veis como aquí juega con imágenes así como en super 8 como tal como con recortes de periódico tal la película es una película de estudios una película aquí pasta y está muy bien hecha y tiene detallitos y es una película muy disfrutable entretenida y es salvaje pero tampoco es muy explícita para que decir si os gusta el terror pero os dan las colas sangre y tal no tiene como mucha sangre o sea tiene alguna cosita pero tampoco es para tanto no es no es tan salvaje como yo creo que la siguiente es así que me parece que es mucho más cruda estás como más para como como si fuese un cuento así loco una fantasía un tebeo y aparte que también te digo no hace falta tampoco enseñar tanto ya sólo 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 quedarte atrapado en esa casa ya cajona necesitamos tripas ni sangre ni vísceras porque es la típica claro tú ves la casa de noche con la lluvia la tormenta tal pero luego ves la casa de día la típica granja asquerosa de estas de texas está todo hecho una mierda ahí en el desierto que dices vaya puto sitio vaya puto vaya puta gente que vive aquí vaya puta gente no todos a no sabes no sabe la gente que hay la familia está está muy desestructurada hay gente social bueno hace falta no está bien esa familia no no está bien no está bien pero bueno el padre es un payaso la madre es una loca la hija una psicópata el hijo bueno flipas el otis este que este actor no me acuerdo cómo se cómo se llama el actor que hace de otis salía en masacre en texas 2 y el de locos también el que tenía una placa de hierro de hierro en la cabeza bismos ley bismos ley joder sale de la noche los muertos vivientes en el remake también también es el hermano de bárbara también es que este personaje me parece que aquí lo presentan pero que la segunda se convierte en mi ídolo es una locura también me parece increíble este es una locura porque él lo que consigue rossomi con esta saga de esta familia es que te presentan los personajes que son unos hijos de puta pero son psicópatas pero pero malos de verdad y empatizas con ellos tío porque aquí de lo que va en esta saga de lo que va es que nosotros vamos con los malos y los malos son los protas pero no son malos protas de estos que dices bueno tiene un fondo bueno es que son los hijos de puta es que son muy malos tío son muy malos secuestran matan asesinan la hostia descuartizan y vamos con ellos y es toda una fiesta oye oye sabes quién es el sheriff el sheriff sí el que sale en el remake de la noche de muertos sientes que hace de ver no me morió hace poco y la verdad que me mola cuando lo vi digo hostia cada 15 este sabes de qué hace sabes de qué hace muy riva hace debut murió no operar pero si a mí lo que me llama la atención si así rápido o sea a modo de homenaje al actor está tom toles es que murió con 65 años en el 2000 en el 2016 hace 5 entonces si tú le quitas 25 que tiene la noche de muerto vivientes hizo la película con 40 o sea que era más joven que tú o sea todos 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 como puede ser que cooper fuera más joven que tu padre gente pero si eso para subirte la moral coño que estaba mejor que cooper tío está pasando dios tío bueno pues esos chicos os recomendamos la casa habitada es súper recomendable de verdad recomendable pero es que después del éxito que tuvo la película yo creo yo tengo una cosa yo viví yo era era de estos frikis que comentaba en abandó móviles yo tenía mi niquito el rollo yo comentaba hacia críticas en plan flipado y tal y yo me acuerdo de cómo se llama de el boom que tuvo esta película a nivel a nivel underground a nivel de festivales a nivel de todo y me acuerdo que fue todo el mundo hablaba y cuando se rodó la segunda parte los renegados todo el mundo la esperaba como agua en mayo no claro yo tengo que decir una cosa rápido que a mí me parece ya estoy a otro nivel o sea este mis pelis favoritas de los últimos 20 años o sea me vuelve loco lo sí sí de hecho cuando se anunció la secuela de la casa de los mil cadáveres dije yo bueno más casa pero resulta que la película va por otro lado totalmente o sea no tiene nada que ver coge como protagonista a la misma familia pero se va por otro lado y es la mejor película de rob zombie de toda la filmografía que tiene rob zombie que algún día hablaremos de su filmografía porque es muy interesante tiene cosas muy interesantes que por cierto ahora está preparando la película de la familia monster tío sí pero ha visto así rápido ha visto que el tío ha mandado a los a los decodadores estos a los de producción estos y está haciéndolo todo sin cgi todo perfecto la casa la están construyendo con decorados de reales o sea muy muy he metido encima el tío pero todavía estoy viendo así unas imágenes y el tío hablando bueno veremos a ver no sí pues eso dos años después de esta película llega a los renegados del diablo que coge a tres personajes de esta película que son el payaso la hija y el hijo y ya los mete ya en otra en otro tipo de película una película más del género survival este de los 70 pues bebe mucho yo creo de las colinas tienen ojos de este rollo de desierto sucio polvoriento rock movie se podría decir si es un arroz movie es un arroz movie a llega ya está guay porque la segunda empieza más o menos donde acaba la primera y es que de repente llega la policía allí a la granja un despliegue que te cagas principio es épico es increíble mogollón de coches mogollón de agentes de policía tal porque porque estas películas yo creo que están ambientadas en los años 70 no están ambientadas en hoy en día entonces la estética la estética es muy chula todos los uniformes toda la estética de las patillas de los policías llegan allí empiezan a masacrar la casa a disparar papá papá y la familia también se ponen como armaduras de hierro que han hecho ellos empiezan a disparar papás al principio es una locura una locura de disparos de tiros o sea todo pero vamos con detonadores nada de disparos de esto de 3d ni nada o sea todo es súper chulo todos los cristales para cámaras lentas súper épico y se consiguen escapar de este asedio de la policía pues eso el capitán spaulding y los dos hijos la mujer de rock zombie y el otro el otis y es lo que dice mi amigo es una rock movie que se van escapando de la policía y en el camino hay hay unas peripecias hay que te dejo a ti que las cuentes porque bueno son son a ver hay que hay que contar que ellos se escapan de la policía pero porque me parece un acierto flipante que hay un policía que busca venganza que me parece un acierto increíble ese tío el actor este el william forestay o se llama sí que me acuerdo que hacía pelis con sigalidad pero sólo sé quién es y este tío busca venganza y quiere acabar con la familia five play como sea porque es el hermano del serif de la primera de la primera exacto entonces busca venganza y quiere aniquilarlos como sea hacerlos sufrir entonces estos tres si te das cuenta amigo pero no te interrumpa esto está calcado el argumento de matanza en texas 2 que es denis hopper el que quiere vengar a los de la primera parte exacto para un poco por ahí los tiros es el punto de no sería por otro lado este lleva por otro lado porque al final esto esta familia va haciendo perrería es por donde pasa está muy loco es muy loco está así que sangrienta si aquí hay y hay escenas ya subidas de tono y subidas de tensión de locura y aquí ya se vuelven la cosa muy loca muy escapando y se van a un motel allí secuestran a una banda de grupo que toca que toca country de mierda no esto es como el actor este el asqueroso está ahí se dice que yo no es con johnny que con johnny cash no es igual que nos trata lo mismo el día a mí a mí me sabe lo que me impactó mucho esa película que me pidió también jovencillo el retrasado mental que va con ellos es tan alto y le vuelan la cabeza que no te lo esperas perdona por el spoiler pero no me lo esperaba el pobrecillo decir hostia a un retrasado no le van a hacer daño no no van al primero que se cargan el asesino el asesino el asesino el asesino wow es brutal esta eh brutal aparte es muy listo este tío como tú has dicho porque tiene una cosa rock zombie que el lee temple que sale en walking dead y tal que es el actor que va con estos de country el rubio siempre busca actores que tienen ese rollo que parece sacado de los 70 la estética exacto o sea porque yo por ejemplo a mí a mí no me puedes transformar de los 70 por el físico que tengo por lo que sea pero claro busca actores que tienen ese rollo que dices tú si es que parecen sacados de allí entonces eso me mola mucho el casting que hace el rock zombie para esas cosas tío este tío lo cuido mucho sitio los decorados la ropa todo está muy mimado la cara de los actores la nariz todo todo me parece que dices que parece sacado de los 70 y eso me mola mucho tío sí sí sudados como sí guarro todo 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 como como el el polvo es el que suelta la arena del del viento de claro porque a mí hay una cosa que me da por culo las películas y es que siempre están los coches limpios la gente súper peinada todo aquí no aquí está todo muy guarro y parece más real porque la realidad es guarra la realidad es guarra la gente no va bien peinada va sucia tienes ahí si hace calor sudas y todo esto lo desprende esta película para mí este aire si para mí creo que tuvo tuvo fue muy listo porque la primera parte capitanes paul en sale pero sale poquito no sale casi nada y entonces yo creo que éste fue listo dijo cuidado que la gente se ha enamorado del payaso este hay que darle protagonismo y luego creo que el personaje de otis ya crece de una manera que se vuelve ya el protagonista absoluto y el loco por excelencia porque es que no tiene este no tiene este tío este tiene una cosa de yo no voy a hablar a nivel actoral porque yo no tengo idea pero este tiene una secuencia no sé si te acuerdas cuando va con los dos que intentan escaparse y le hacen como una trampa y el tío se pone ahí como como que dios le ha pegado si te acuerdas de esas escenas que me parece brutal el tío uy dios está entrando dentro de mí dios no sé qué empieza sin a meter un monólogo y de repente se queda parado se levanta el pelo y dice soy el demonio y he venido a hacer su destino revienta la cabeza y con el pate de béisbol bueno el palo que lleva esa escena me parece que digo yo como mola el otis tío o sea al final llegas a querer a esta familia cuidado con eso porque al final tiene hasta tintes de comedia estas familias son como una familia que está desestructurada que se chinchan entre hermanos como hemos hecho todo el mundo sí con su broma está el padre intenta poner orden oye que queremos un helado como vamos a comer un helado que nos acabamos de cargar a cinco tíos que sí y al final para no comerse su helado ya es que al final le pilla mucho cariño esta familia y luego otra cosa que tengo que decir porque me encanta es que busca gente como que en fore que claro tú ves a que en fore y a mí me emociona por zombi michael berryman es de las que las tienen ojos el follagallinas y danny trejo muchos actores que dices tú como mola aquí yo creo que ya le dieron un poco más de carta blanca dice va coge a todos los frikis de la serie b al que quieras y fue metiendo vamos a ver sí 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 totalmente totalmente pero tiene tiene cosas tan geniales como que este se lleva estos dos al desierto los mata allí mientras que la hermana tiene a las dos mujeres de ellos secuestradas en el hotel y llega el tío al hotel a uno de los tíos la arranca con la piel y viene con su piel puesta y va donde la mujer y dame un beso no sé qué con una careta dame un besito no sé qué pero con la cara del otro cortada con los agujeros de los ojos y tal una locura muy muy locura pero oye fantástica fantástica película es una es una road movie que se van escapando de la policía y al final tiene también ahí la cosa un sí es un clímax de la hostia y en un burdel no sé qué pero por muchas perrerías que hace la familia tú sigues les tienes cariño tío dices como puedo tener cariño como puedo empatizar con esta gente tío que son unos locos yo para yo para mí ya te digo me parece maravilloso y el final es increíble pues final es impresionante brutal o sea brutal yo he dicho de hecho acá hablaremos de la tercera parte yo soy de los que piensa que no se tiene que haber tocado nunca ese final porque ese final es para mí se me quedó en la retina grabado y me daba igual si sobrevivían o no sobrevivían pero era era mítico ahora hablaremos yo me atrevería a decir yo me atrevería a decir que es uno de los finales más bonitos y más cafres y más que impactan de los últimos 20 años tranquilamente lo podría decir o sea es increíble al final la familia se escapa se sale con la suya matan al sheriff que les está dando por culo tal y se van escapando en una secuencia súper chula por el desierto en un descapotable van como riéndose de broma tal con una música súper guay la música es increíble no sé exactamente qué tema es no me acuerdo pero es mítica canción de rock de estas van ahí en el coche y de repente se encuentran que la carretera está cortada y hay no sé cuántos cientos de coches de policía allí o sea una locura sal les han calado y estos en vez de girarse y escaparse dicen no pues vamos a por ellos y van con el coche a toda hostia por los policías disparando ahí tal y los masacran ahí a tiros los masacran pero en una escena o sea de una crudeza y de y de una poesía que es que es súper duro lo que se está viendo pero es muy bonito tío y los aniquiran ahí con esa música papá papá y acaba y ahí acaba la película y dices bueno ya los han matado con la música esa tuvo a dios como decir venga va es el final ya se trata a su hermana no tal papa que ya es el final vamos a liarla vamos a acabar a lo grande no fue increíble si yo cuando la vi me reventó la cabeza esta sí porque me pilló también me pilló con 17 18 jovencillo y dije guau esto sí que mola lo claro papá para mí para mí se meaba en la primera parte pero con el tiempo en algunas cosas y con el tiempo la primera se ha ido acercando a la dos pero la dos sigue siendo superior para mí a ver yo tengo que decir una cosa pienso que la segunda es mejor pero a mí me gusta más la primera a mí me gusta la primera pero creo que la dos es mejor si la dos es mejor película y me entretiene más y es que sabes qué pasa que creo que otis está mejor trabajado en la segunda parte que la primera si mira ronquete tiene razón tío es un final que ve mucho de telma y louis tío ese tienes es como si fuese telma y louis pero súper gore o sea súper salvaje súper súper loco y la escena de sabe que en fuere que van a buscar gallinas es súper gracioso también también tiene tiene su dice le dice su amigo este parece que fue la gallina no michael berriman sabe de las colinas tienen ojos si alguien no sabe quién es buscarlo en google y sabréis y pobrecillo sabe si es que mi hermana la vio de pequeña yo estaba viendo y mi hermana tenía 45 años en mi casa es muy muy esa frase es muy graciosa porque mi hermana estaba viéndola conmigo le parecía la niña y la niña se quedó con eso y la hacía risa no entendía lo que era y dice a tete ese fue la gallina fue la gallina y todo el rato decía fue la gallina la niña no sabía lo que era la pequeña pero claro la vio conmigo entonces siempre me ha hecho muchas gracias a porque me recuerdo mi hermana y chicos película maravillosa maravillosa no os lo podéis perder no podéis perder esto sí que ya y aquí aquí rob zombi aquí tuvo un paréntesis de 15 años que sólo hace que se lo hizo basura no y después no sabía de sabía yo que iba a saltar aquí el bicho no pero sí que verdad sí que verdad ya hablaremos un día en profundidad tiene buenas películas tiene buenas pero 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 sí que es verdad que el nivel que parecía que iba a mantener iba a ser el nuevo gurú del cine de terror fue fue una montaña rosa loco bueno a ver después de esta vino halloween que me parece un remake súper digno hizo buen trabajo la segunda parte de halloween que también está bien a mí me gusta lords of salen que es una película que a mí me encanta aunque es muy rara luego hizo la de 31 31 31 31 y luego vino en 2019 la tercera parte cuando nadie se esperaba que iba a hacer una continuación de esto porque claro dices cómo sigues esto no si los has masacrado en la anterior película ya se ha acabado los están muertos pues hace una tercera parte y para mí es esta tercera parte es con diferencia la más floja y aunque es una es una película que se disfruta ahora la contaremos se nota que aquí muy poco dinero ya tío se nota que aquí poco dinero los efectos especiales ya hay mucho digital mucho cgi mucho disparo de cgi sangre de cgi dices no sigue teniendo la misma estética guay está ahí y su manera de realizar y de montar que es muy propia que el tío se ha hecho un sello como decía caris pero ya se ve aquí tío que hay poquito dinero y mucho ordenador y yo creo que no juega a favor de la película esto bueno al final también piensa que que la de 31 la la hizo como hemos hecho nosotros para normal bay watch sí 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 que un rock zombie tenga que pedir dinero a sus fans ya me hizo un crowdfunding hizo un crowdfunding para acabar 31 para empezar la que yo no he visto 31 yo sí no lo he visto y creo que es como es como es como perseguido sí pero con payasos ya pero como todo el mundo me la tan mal pienso que cuando la cuando la vea diré pues no es tan mala porque no es tan mala no es tan mala no es tan mala todas las películas de rock zombie hasta la más chunga tienen algo tío sí porque este tío tiene tiene al rodar tiene estética y tiene tiene rollo sí bueno pues en esta tercera parte que tardó 15 años en hacerla yo tengo que decir una cosa que yo la vi estamos y estar ya doblada al español por si alguien quiere verla ya está doblada y tal en castellano con los mismos actores de doblaje de hace 15 años y bueno y tal y yo la tarde en verla la vi este verano a principio verano y yo como me habían hablado tan mal la disfruté tanto la disfruté tanto todo en serio lo único que ahora hablaremos me chirría los últimos 40 minutos que se me hacen interminables la película es demasiado larga les sobra la película la cara la peli dura hora y 50 gestión pero a mí todo el principio todo el principio de bueno al final la segunda ya hemos contado cómo termina pero aquí parece que sobreviven no porque son vuelven como del infierno de ahí el título no los tres del infierno me da pena porque si hay hizo la peli enfermo se estaba muriendo sale si hay se estaba muriendo y le pidió a rock zombie de salir y rosa me dijo hombre por supuesto y sale sale poquito porque de hecho no la vio ni acabada creo que falleció al poco no no y se nota que está muy hecho polvo ya el hombre tío está muy reventado y tal los actores la sherry moon la han pasado ya muchos años también se nota ya más mayor está cincuenta cincuentona tío no lo mismo tener 35 de cincuenta y pico y bueno dice está igual dice al final lo maquillan con la peluca y tal claro pero bueno en esta película lo que hay es que bueno al final ellos se ve que empieza que en el hospital a punto de morir tal y sobreviven ya están en la cárcel y hay este rollo que me recuerda mucho a asesinos natos en el que bueno que esto ha pasado en la historia de américa en la que grandes asesinos como charles manson o como otros se convierten en estrellas mediáticas no entonces estos tres asesinos empiezan a salir en la prensa los periódicos en todos lados se hacen como famosos gente en la calle que los defiende con pancartas no sé qué sabes están defendiendo a unos asesinos y esto está muy guay de la película este principio mola mucho pero pero se ha pasado muchas veces si ha pasado un montón de veces lo que tú hablamos vas vas a comprar a un mercado y te encuentras camiseta de chalmanso como un ídolo pues aquí pasa eso y eso está guay me gusta esa idea de lo que pasa es que el todo de la cárcel con la con la serie se me hace muy largo tío con la serie un zombie a mí no se me hace largo me gusta la aparición del nuevo hermano hay un hermano nuevo un hermano nuevo que los libera a los otros dos de la cárcel que se llama el hombre luego de medianoche o algo así es una cosa muy rara sí 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 me gusta me gusta el actor ese exacto sale en 31 en 31 es el malo no es el prota sí claro sí sí el actor este es exacto sí sí me gusta hay un hermano los libera y libera al a otis y otis se carga a dani trejo sí y el hijo de dani trejo un mexicano va en busca de ellos si la mafia mexicana entonces y luego ellos intentan sacar a la hermana de la cárcel que está en máxima de esto en el bloque de chicas no ahí ya juega juega al rozón y como le gusta que si la típica policía lesbiana que intenta seducirla y meterle mano alto ese rollo que le gusta a guarrete a los zombies que la tía es la ligualas la de igualas y tal y ese rollo y la la sherry moon ahí súper sangrienta peleando con los presos y todo el rollo eso lo alternamos a mí también me parece más interesante el oti y el hermano por la ciudad dando vueltas pero a mí me gusta mucho hay una escena que me gustó mucho dije este es el rock zombie que me mola que me impactó mucho que es cuando van a casa del del alcaide de la prisión y están los cuatro cenando y están las cenizas del padre encima de la mesa y me hace mucha risa eso o sea me hace risa pero me parece muy heavy que la tía dice no son las cenizas de mi padre y se ponen a jugar con ella mira cómo huele a tu padre le tira cenizas está tu padre aquí papá muy locos los hermanos muy locos está 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 muy guay que llega un payaso de repente a la casa y ya un payaso de estos que contratas por fiestas es el saben quién es no no quién es el 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 de estalón el de tango y casa el de los yerros hostia el que es verdad es verdad sí 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 el heladero no el heladero es ese es ese vale 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 la cuerda no sí 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 llega un payaso a la casa que lo habían contratado para una fiesta y lo cogen los locos estos y le dicen venga haznos reír y si no nos hace si no nos hace reír te matamos y una escena súper tensa toda la familia en el salón ahí los tíos con las armas y el payaso haciendo sus mierdas que no hace ni puta gracia y al final se lo cargan al payaso y el joven el hijo va a ser buenísima escena en guau y la película básicamente es un poco continuación de la segunda porque se escapan de la cárcel y como les busca todo el mundo se van a méxico que llegan a méxico yo bueno ahí tengo ahí tengo bajos ya si llegan a méxico a un pueblo de méxico y bueno y llegan luego la mafia mexicana estas que los van a vengar está guay porque llegan son todo tío trajeados con máscaras como es del como del santo todo armas y al final es un tiroteo súper loco tal y bueno y ahí se queda la película sal un enano mexicano que siempre te agradecen los enanos si el enano este salen 31 también hace de uno de los de los asesinos de 31 y bueno básicamente ahí está la tercera película yo creo que es entretenida pero en mi opinión baja baja bastante el nivel baja bastante pero pero a mí la primera hora me parece muy entretenido si en general está bien y tiene cosas guays pero sabes lo que me pasa con la tercera que así como la segunda es muy distinta de la primera hace que las dos sean disfrutables pero la tercera y la segunda no son tan distintas son casi el mismo tipo de película y el mismo esquema y pasa un poco lo mismo es una pero más cutre más cutre exacto sí que es verdad que se nota se nota lo que dice axel claro le pega le pega el disparo a alguno y se ve el chorro antes se veía como tú dices en la segunda todo guarro todo artesanal todo sucio y aquí se ve más limpio todo y es el disparo y sangre de cg y sabes lo que te digo claro claro sabes lo que te digo pero claro haces hace los renegados que es una película increíble eso has dejado listón aquí tío si vuelves tienes que volver con algo mejor y vuelve con algo peor si para mí es el fallo tío no tendrías que haber vuelto a retomar esta saga yo te digo una cosa quedó abierta la peli sí 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 dentro de equis tiempo pues hará otra si le apetece o lo que sea pero bueno quedó abierta quedó abierta al final lo que pasa que bueno lo que tú dices te ha tenido 15 años para sacar una historia que flipas y ha vuelto con lo mismo sí pero más no pero pero un poco un poco peor lo que pasa que bueno lo que tú dices al final te quedas con las cenizas con el payaso ese tiene cositas que dices bueno tiene cositas tiene color y las y la serie un zombi con el penacho de indio si es las las flechas del arco y luego también y luego también eso también otro acierto que tiene es que me gusta lo mismo que el casting también el alcaide la guardia todo esto tiene ese rollo oscuro de los las iguales iguales como la maquilla gafas tal todo ese rollo eso lo hace muy bien tío para recrear a los personajes y darle su de esto me parece flipante pero bueno pero tengo una cosa si os gusta la primera parte y le pilláis cariño a esta familia hay que ver la trilogía para entenderla toda claro hay que verla sí o sí sí hay que verla sí o sí tenéis que ver las tres partes y luego bueno al final al final lo que tú dices 15 años pues bueno es un homenaje una alegría para los fans que muchos años queríamos otras películas de ésta aunque luego el listón bajará pero bueno al final nos dio la película también ha hecho lo que ha podido ya sabes tú que el rock zombie ahora mismo no estaba para tirar cohetes en el tema de cine no 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 su anterior película la hizo con un crowdfunding pero aún así o sea es una película muy respetable y tiene sus momentos toda la filmografía de rock zombie todas las películas aunque haya mejores y peores todas tienen algo porque el tío controla mucho y tiene un estilo muy propio y para mí del terror moderno es de mis directores favoritos o sea me gusta mucho lo que hace porque es un director ahora está muy de moda el terror este elevado que le llaman sabes el faro la bruja hereditary que está bien pero no sé gente como rock zombie es gente que hace cosas que a nosotros nos gustan de películas antiguas tiene muchos referentes a pues al italo terror a los 70 películas de terror de la matanza en texas tal y todo eso el tío lo tiene y te lo va dando poco a poco encima con esa estética tal y tiene un estilo que a mí es muy de agradecer a mí me me gusta me gusta lo ve a gusto porque porque veo que está homenajeando a un montón de cosas que nos gustan a cari y a mí y por eso es un director joven que yo creo que hay que ver todas las no y aparte y aparte nos gusta porque si tú y yo el año que viene si alguna vez tuviera la oportunidad de rodar algo sería más parecido a los de rock zombie a los gafas pastas estos seguro por eso te digo pero sin menespreciar sin menespreciar el otro cine que está pegando fuerte a la gente le gusta y tanto pero bueno chicos chicas si este vídeo tiene aceptación en el canal y nos lo pedís mucho haremos una review de rock zombie y traeremos toda su filmografía en orden todas las películas que ha hecho y que son una gozada me gustan un montón así que nada siempre compartir el vídeo dejar en comentarios cuál es vuestra película favorita de la saga o de rock zombie o si queréis alguna película que traigamos de rock zombie y compartir el vídeo y venir aquí a tweets que es totalmente gratuito chicos los lunes martes y jueves de 10 y cuarto a 12 os esperamos aquí